un momento ah 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 En virtud de la corta edad de los ejemplares, prácticamente el juzgamiento acá hay que hacerlo con el perro parado, con una pequeña vuelta caminando lentamente como lo hicimos, mucho más que eso no podemos existir en una categoría de animales tan jóvenes. Básicamente lo que tuve en cuenta para el juzgamiento de esta categoría es la fortaleza, angulaciones y en esa pequeña vuelta la soltura, los movimientos de cada uno de ellos. La primera, ejemplar número uno, es una perra mediana de muy buena fortaleza, muy buena pigmentación ligeramente alargada de muy buenas angulaciones anteriores, posteriores la línea superior es buena hasta la grupa que podría ser ligeramente más larga y tiene una llamativa fluidez de movimiento. Eso hizo que, en comparación a la segunda es una perra más que mediana de mediana fortaleza de muy buena pigmentación proporcionada de buena línea superior que por momentos se presenta ligeramente encarpada de muy buenas angulaciones posteriores buena a las anteriores y sus pasos no se mostraron tan fluidos como la primera. Esto es simplemente el inicio del entregamiento para estos perros